... Resurgir de las catas. Pero antes permítanme, compañeros, contarles que pronto el carnaval se viene con todo. ¿Cómo pronto? Con el préstamo regalón de pronto. Si solicitas los préstamos regalón, la última cuota es de regalo. Y además, si sos o fuiste cliente, pronto te regalan las últimas dos cuotas. ¿Escuchaste bien? No lo pienses más, con el préstamo regalón de pronto. Vos podés, como dice ahora su canción. Vos podés, antes grande. Pronto nos tomamos, me gustaba mucho. Y ahora esta está más pegadiza, ¿no? Sí, esta como que es más pegadiza. Vos podés. Mañana capaz que voy a sacar un préstamo sin un peso. Vos podés, Jessy, sacarte toda la pintura que tenés alrededor. Ah, viste, me besuchearon todas. Ya han besucheado. ¿Cómo pintura? La pintura tiene las puertas y las mesas. Bueno, pero es una pintura. Maquillaje. O sea que cuando dicen que es una pinturita, ¿qué digo? Permítanme redondear. El make-up. Ahí está, el make-up. Solicitarlo en cualquier sucursal pronto. Informate en pronto.com.au. Llamá al 17800. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Y bueno, se viene el resurgir de las catas. Usted sabe que el resurgir de las catas, recuerdo mi infancia cuando se juntaban los tambores de las catatumbas con los burgueños y con mis tíos Los Sánchez, allá en la casa de la mamá de mi abuela. No sabe lo que era aquello. Miren. El resurgir de las catas, señores. Por BTV con esta producción de Tenfield. Y para Televisión Nacional, para el país y el mundo. Nos metemos en el desfile. Ahí está sonando la cuerda de tambores. El resurgir de las catas, señores. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video